horóscopo de escorpio para hoy viernes 16 de diciembre de 2022 con una mente fresca escorpio tus pensamientos serán concretos y atraerán a ti el dinero conseguirás superar obstáculos y sacar adelante tus proyectos de trabajo usa tus recursos y no dependas de gestiones ajenas para prosperar laboralmente hace un presupuesto si tienes necesidades domésticas no derroches tu dinero en el amor en este día te darás cuenta de los sentimientos de alguien que conoces en el hogar tendrás paz y tranquilidad el ambiente estará bastante relajado atraviesas una pequeña crisis sentimental pero pronto vendrán otros tiempos algún amigo necesita que le prestes ayuda pero no hace falta que te esperas ten siempre un plan alternativo por si algo cambia tus planes a última hora no cometas excesos que te puedan pasar factura en la salud después cuídate un poco tendrás mucha cautela y esta actitud será beneficiosa para ti en este momento buscas buenas tarotistas y videntes entra en videntes puntocom y no olvides suscribirte a nuestro canal